Para los migrantes centroamericanos, viajar en La Bestia cada vez es más peligroso. Se suben muchos, muchos mañosos a robar, a extorsionarlos, y el que no lleva dinero, pues algunos los tiran. A veces hay muchas delincuencias, ya en tren ya no se puede viajar. Han llegado muchachos golpeados, y a veces desde el tren robaban, que les roban, les quitan la ropa. Mujeres también que han sido asaltadas por los mismos, como dicen aquí, que los macheteros. El acecho de las bandas criminales los obliga a abandonar su sueño americano, refugiarse y buscar la manera de regresar a su país de origen con vida. Ahorita el migrante nada más le daba de 24 a 72 horas para que continuara su camino, pero el perfil ha cambiado. Ahora son la mayoría solicitantes de asilo, de refugio, o que ya llegan a San Luis y por la violencia no saben si van a seguir hacia arriba o si van a regresar. Según la Fiscalía de San Luis Potosí, en el año 2014, al menos 10 migrantes fueron asesinados en las inmediaciones de las vías del tren, en donde fueron interceptados por criminales. Estamos nosotros detectando lo que se ve en la superficie de personas que son arteramente asesinadas, de personas que sufren violaciones, de personas que sufren torturas. Pero hay una serie de otras personas que se les despoja de su dinero, a lo mejor no fueron muy lesionados y pues prefieren no denunciar. A pesar de que en los últimos meses, cientos de migrantes piden refugio por la violencia en México, otros como Nelson se juegan su destino para intentar cruzar la frontera. Yo no me quiero quedar aquí en México, oiga, yo no me gusta México, es bonito, pero yo quiero superarme, ¿entiendes? Yo lo que vengo a superarme para lograr mantener a mi familia. Ante la violencia contra centroamericanos, la Casa del Migrante de San Luis Potosí cambió el reglamento de estadía de 72 horas para habilitar un refugio, principalmente para las familias que viajan con menores de edad. En San Luis Potosí, Línea Informativa, Carlos Ventura.